Si, antes digo, tú y yo somos amores unidos, y eso nadie lo va a separar. Ven conmigo, que no soy un amor caicionero, que yo tengo que ser verdadero, nunca pienses que te haya hecho mal. Nos iremos a la mar en un parco de helos, y yo juntos, sin más pasajeros, ordenaremos nuestro límite. Ven conmigo, que no soy un amor caicionero, y yo juntos, sin más pasajeros, 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 la ruta contigo haremos, jugando la mar a sena, el mar o de ajo veremos. En la noche, en la bella bahía entraremos, en la estampa preciosa veremos, son las luces de la Navidad. ¡Qué reflejo en la cuna de nuestros rebelos! ¡Cantres ojos, pereñas y hielos! ¡El orgullo y la fe de juzgar! ¡Cantar en Aizar y Viguero, sus playas de arena pira! ¡Cantar en Aizar y Viguero! 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 Gracias por ver el video.